Este es el Bentley del famosísimo muñeco diabólico. Y usted que opina muñeco? Yo opino a que vayas y a guardes tu cámara. Ándale puto, métela. ¿Quieres un tamoque y moque? Métela. No hombre, nada más me hubieras dicho eso y... Yo opino a que vayas. No, ya, 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 ya no. Ya me aconseja, gracias. De aquí dice verdad. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Sí. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya.